Conoces la historia de César Armando Librado Legorreta, mejor conocido como El Coqueto. Es un asesino en serie mexicano activo entre 2010 y 2012. Trabajaba como chofer de la Ruta 2 en Ciudad de México. Su modus operandi consistía en simular una falla en la unidad, bajando a todos los pasajeros, excepto a una joven seleccionada al azar. Les ofrecía llevarlas hasta donde fueras si lo esperaban, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta. Después de agredirlas sexualmente, las asesinaba. Posteriormente arrojaba los cuerpos a un canal en Tlalnepantla, llevándose consigo las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. Inicialmente, es capturado el 26 de febrero de 2012. Sin embargo, se fuga ese mismo día con la ayuda de sus veladores. El 3 de marzo, fue reaprendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia y confinado al penal de Barrientos. Después de un largo proceso, finalmente fue sentenciado a 240 años de prisión. Su falta de arrepentimiento o culpa causó la indignación del pueblo mexicano hasta el día de hoy.